Desde Cochabamba, a Denarion Show, la orquesta, hermano Rodríguez. Y esto es... Hermanos Rodríguez. Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesto a tus pies, y tan solo con los precios me he pagado, pero adoraré. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si a mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te llamará. Como la flor, con tanto amor, feliz de tu, se marcha y tú, me marcha y tú, me marcha hoy. Yo sé perder, pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Rodriguez! Con unas ansias locas quiero verte, oh, espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¡Aquí importa qué dirán tu padre y tu mamá! ¡Aquí solo importa nuestro amor! ¡Te quiero amor prohibido! Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en el corazón Oh, 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 oh ¡Felix y fe! ¡El aplauso! Hermano Rodríguez, Noel, man y el pez ¡Adiós y bienvenidos a Anarco! ¡Qué mucha mirada! Gracias, gracias. ¡Suscríbete!